¿Qué es la responsabilidad política? 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 Yo creo que es merecedor esta persona que ha ido trabajando de más a menos una persona que lo ha hecho de su propio pecunio, donde su familia, su hogar y sobre todo aquellos amigos están respaldando esta propuesta. Entonces, veamos el comportamiento en octubre, cómo va a ser y pensemos, en este momento los jóvenes, la gente como ustedes los que nos están viendo, la gente que tiene experiencia en el área política, debemos unificar criterios para que haya un cambio social. Si no lo hacemos ahorita, nunca lo vamos a hacer.